Vengan conmigo a las Islas Tintero Cuarenta y seis kilómetros hay que navegar Donde hay buenos y malos y algunos en el medio Con Coff Head y Mugman me darán la razón Con ellos los problemas nunca terminarán Muchos amigos estos tontos harán Hay que ayudarlos o se pueden perder A nadie es el sujeto, se deben cuidar Y si buscan diversión, busquemos diversión O sentir escalofríos, pues hace escalofríos Empaquen que nos vamos Bienvenidos al show de Coff Head Bienvenidos al show de Coff Head